Dios les bendiga, bienvenidos, hoy les traemos, una enseñanza llamada, como actuar ante circunstancias Adversas, Dios creó al hombre con libertad de elegir, en consecuencia, debemos ser dueños de nuestra propia vida ¿Pero qué pasa con el creyente cuando las circunstancias están totalmente fuera de control? ¿Qué pasa cuando parece que nada podemos hacer? ¿Qué sucede ante situaciones en que la disyuntiva es vida o muerte? Por más adversas que ellas sean las circunstancias, no pueden dañarnos cuando la vida de uno está orientada por Dios nuestro Padre Celestial La historia de Elías confirma esta certeza Primera de Reyes 17, 1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acap Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Elías era un profeta de Dios Un hombre a través del cual Dios hablaba El pueblo de Dios estaba gobernado por Acap Un hombre a quien la palabra define como que hizo lo malo ante los ojos de Jehová Veamos en detalle quién era este Acap y cuál fue su pecado Acap había impulsado a su pueblo hacia la idolatría, trayendo a Israel la variante fenicia del naturismo religioso de Canán Baal era la divinidad principal de los caldeos y fenicios, quienes, bajo este nombre, adoraban al sol Su culto era cruento y obsceno Acap lo instituyó entre en su gente Esto ocurrió más firmemente después de su casamiento con la princesa Tiría, Jezabel Esta mujer era la hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón, llamado Edbaal Entre sus equitos se encontraba a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera Veamos cómo fue que la palabra de Dios comenta que llegaron a estas circunstancias de su propio accionar Primera de Reyes 16, 29 Comenzó a reinar Acap hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asar rey de Judá Primera de Reyes 16, 30 Y reinó Acap hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años Y Acap hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él La situación era muy grave y, además, habla sido generada por un hombre que había hecho más mal que todos los reyes anteriores Primera de Reyes 16, 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Baal, y lo adoró Le fue ligera cosa el andar en pecado Primera de Reyes 16, 32 E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria Primera de Reyes 16, 33 Hizo también Acap una imagen de Asera Haciendo así Acap más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él Para provocar la ira de Jehová Dios de Israel Hacer un altar puede ser cosa de unos días, pero hacer un templo lleva mucho, mucho tiempo Él no había tenido una actitud momentánea que Dios no pudiera dejar pasar en su infinita misericordia Él había desarrollado sus hábitos de idolatría por gran tiempo y había llevado a la gente Que él gobernaba, a la misma actitud Este es el contexto del versículo que nos interesa Primera de Reyes 17, 1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acap Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Elías por revelación de Dios, de pie delante de los ojos del pueblo, manda a decir a Acap Vive Jehová Esta expresión significaba que aquel Dios que ellos habían querido desterrar de la vida de Israel estaba vivo Por más templos de dioses paganos que construyeran Pero no sólo esto, sino que además declara En cuya presencia estoy Él se para firme en las palabras de Dios y hace público su alineación con él De hecho, hay que ser valiente para decirle a viva voz Yo creo en Jehová, en medio de dos torres de Baal hechas por el rey Elías asegura que no habría lluvia ni rocío no por unos días, sino en años De modo que eran tremendamente nefastas las consecuencias que debía soportar el pueblo por las decisiones de Acap Primera de Reyes 17, 2, 4 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Dios protege a Elías de la furia de Acap Dios manda a Elías a esconderse para resguardarlo del poder gubernamental de Acap Si era encontrado sería matado, por eso la manera de protegerlo es que desaparezca Pero Dios no olvida su cuidado Primera de Reyes 17, 5 Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán La palabra dice Y él fue e hizo Esa debe ser constantemente la actitud de un cristiano que desea ver el poder de Dios en su vida Elías no se puso a discutir con Dios Primera de Reyes 17, 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Dios siempre se encarga de cubrir a su gente Pan y carne le traían los cuervos y bebía del arroyo Sus necesidades se gratificaban, a pesar de las circunstancias adversas Primera de Reyes 17, 7 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra Para que se seque un arroyo tiene que haber una gran sequía Un arroyo no se seca en unos días Si se secó el arroyo, imagínense cómo estarían las cosechas, los caminos, la tierra Recuerden que en aquella época no había asfalto Todo ese territorio se habría convertido en un desierto Esto me trae a la memoria un versículo que quiero compartir con ustedes Jeremías 17, 5, 8 Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto En tierra despoblada y deshabitada Así se encontraba la tierra de Israel conforme al accionar de Acap No era sólo el arroyo, era toda la provisión de alimentos la que estaba en juego Por eso Dios cambia sus mandatos Primera de Reyes 17, 8, 9 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo Levántate, vete a Sharepta de Sidón, y mora allí Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente El hambre y la sequía eran muy grande Por eso Dios lo manda a Sharepta En este acto Dios lo saca del área de influencia del poder de Acap Lejos de su control, pero lo envía al corazón mismo de la idolatría La ciudad de Sharepta se encontraba entre Tiro y Sidón Las dos ciudades fuertes del imperio fenicio Este versículo puede ser muy simple para nosotros Pero la connotación bíblica oriental que trae es apasionante La palabra dice que le mandó a ver a una viuda En esa época no existían las pensiones El sustento habitual de una viuda en tiempos normales era todo un problema Imagínense en momentos de gran sequía Una viuda en tiempos de sequía era la persona más inverosímil del pueblo Quien sería capaz de sustentar a Elías Pero eso solo no bastaba Dios le estaba diciendo que vaya a Sharepta No había muchos creyentes en Sharepta Tampoco habría muchas viudas Y menos que lo puedan sustentar Primera de Reyes 17, 10 Entonces él se levantó y se fue a Sharepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso Para que beba Elías no le dijo adiós N0 Deseo que me mandes a la casa de algún potentado y prospero creyente Y acá en el barrio que conozco No, solo dice la palabra que él no discutió con Dios Él se levantó Recuerden, las acciones siguen a los que creen Y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen Primera de Reyes 17, 11 Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Él accionó sobre la promesa de Dios Como sabía que esta era la mujer viuda que él buscaba Ella estaba haciendo el trabajo que normalmente realizaba el hombre de la casa Primera de Reyes 17, 12 Y ella respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Elías le solicitó sustento El hombre de Dios Que estaba impidiendo que lloviera en toda la tierra Recibió de aquella mujer Enviada por Dios para que lo sustentase un no tengo Pero, ¿acaso Elías ante esto cayó infartado? ¿Cómo se le iba a ocurrir a Dios poner ante él El hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios Una mujer al borde de la muerte? ¿Es que Dios no cuida a su gente? Si pensáramos esto Estaríamos viendo los asuntos espirituales con los ojos del mundo La hambruna se extendía sobre la casa de Israel Como la consecuencia del accionar de sus dirigentes de adorar a Baal Un dios de los paganos Esta era una circunstancia sobre la cual la mujer viuda no tenía ningún control Pero Dios está en el control de las situaciones de temor Si uno le permite hacerlo Primera de Reyes 17, 13 Elías le dijo No tengas temor Ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo No tengas temor, dijo Siempre Dios dice No importan las circunstancias No tengas temor El temor paraliza El temor descontrola No permite tomar decisiones sabias Dios desea que uno no tenga temor La manera de no sentir temor es conocer profundamente su poder disponible Y cómo llevarlo a la práctica en nuestras vidas Pero también le dice Hazme a mí primero Y después harás para ti y para tu hijo Las circunstancias no podían ser peores Ella estaba a punto de morir Llegó el hombre de Dios a su vida Y en vez de ayudarla Le pidió ayuda Pero también Manifestó la promesa La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que llueva Primera de Reyes 17, 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Como señalamos al comienzo A la mujer se le planteaba una situación de vida o muerte El hombre enviado de Dios le dijo Dame a mí primero y no temas que no escaseará Dios cumple su promesa Primera de Reyes 17, 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él, y ella, y su casa, muchos días Dice que entonces ella fue El entonces implica una situación cronológica Hasta ese momento nada había cambiado La sequía seguía, el hambre seguía Pero ella creyó la promesa de Dios No se conformó con la sequía del mundo No se amoldó a lo que había en la tinaja Sino que cambió la figura de su mente Creyendo aquello que el enviado de Dios Por revelación de aquel, le estaba diciendo Y actuó en consecuencia No dudó en su corazón No pidió una prueba No se puso a los gritos No hizo lo que a ella le parecía No negoció con Dios, por ejemplo Podría haber propuesto Le doy la tinaja y me quedo con la vasija Hizo lo que Elías le había dicho Y comieron muchos días Primera de Reyes 17, 16 Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Este versículo muestra de nuevo sucesos muy llamativos Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija No escasearon ni menguaron No declara que tenían la provisión completa Hasta que llueva a la vista de sus ojos Dice que en la tinaja y en la vasija nunca faltaban Cada vez que necesitaban comer Iban a donde estaban los recipientes y allí había Retiraban y no quedaba más Volvían y habla Y ellos tenían diariamente sus necesidades suplidas Sin dejar de reconocer que Era Dios el que les suplía, día a día Qué grande que es nuestro Dios Para liberarnos aún en las circunstancias más adversas Veamos entonces Qué hacer frente a circunstancias adversas Ante las circunstancias adversas Esas que parecen estar fuera de todo control Existen cuatro principios que pueden ser de utilidad práctica Para la vida de cualquier creyente Uno, ponga a Dios primero Sobre las instrucciones de Elías Ella puso a Dios primero Y esto hizo la diferencia Primera de Reyes 17, 13 Elías le dijo No tengas temor Ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Si uno quiere que Dios sea nuestra ayuda En cualquier situación de la vida Poner a Dios primero siempre es el primer escalón En la escalera de la abundancia Ella podría haber dicho Yo acepto, pero, ¿y mi hijo? Eso hubiera sido muy normal siendo, como era, una madre Sin embargo ella hizo la voluntad de Dios Sin dudar un instante Los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios Al razonamiento humano Pero si uno pone a Dios primero Él no fallará 2. Confía en las promesas de Dios La pobre mujer viuda tuvo su confianza en las promesas de Dios Números 23, 19 Dios no es hombre, para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Dios no ha dejado de cumplir ni una de sus buenas promesas La promesa de Dios para ella era Que él suministraría para cada necesidad suya Y también las de su hijo Y las del profeta Hasta que los medios naturales de suministro Una vez más puedan proveer sus reservas Primera de Reyes 17, 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Esta mujer tuvo que dar un paso adelante Tener confianza, para que la promesa se haga una realidad en su vida ¿Cuántas veces Dios nos dice? Te doy abundancia, y nosotros no damos el paso adelante Si no damos ese paso, no sabremos que había ahí Tenemos que empezar a ejercitar el dar el paso adelante Confiar, en la palabra de Dios 3. Obedezca a Dios El tercer paso era simplemente el paso de la obediencia La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción en la promesa de Dios Y en el momento, y no antes, que ella puso a Dios primero Dios se puso a trabajar sobre su beneficio Primera de Reyes 17, 15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él, y ella, y su casa, muchos días La palabra de Dios relata que fueron muchos días Algunos estudiosos de la Biblia dicen que este no muchos días Era un año entero, o quizás dos Cuán grande es nuestro Dios Ella dio la comida de un día y Dios le dio de comer un año 4. Sea constante en creerle a Dios Ellos todos los días se despertaban y le daban a Dios gracias por sus necesidades suplidas Que iban a donde estaba la tinaja y la vasija Que el día anterior habían quedado vacía y las volvían a ver llenas Primera de Reyes 17, 16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Ellos creyeron en la palabra de Dios y dispusieron su vida conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Ellos no dudaron un instante en su corazón Se mantuvieron firmes a la expectativa de la abundancia de Dios Y Dios, todos los días ponía alimento en su mesa En Salmos 27 hay un hermoso versículo que deberíamos tener en cuenta para renovar nuestras mentes Salmos 27, 1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuándo voy a salir a la vida pensando esto? Debo abrir la puerta de mi casa y salir a vivir Pero sin conformarme esta vez con el mundo Sino pensando simplemente Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Comencemos a advertir que Dios pretende la vida de éxito para nosotros Simplemente, necesitamos encarrilar nuestros pensamientos hacia Él Isaías 12, 2 He aquí Dios es salvación mía Me aseguraré no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová Quien ha sido salvación para mí Ese es nuestro Dios Quien desea cuidarnos, protegernos y darnos todas las cosas siempre abundantemente ¿Cuándo dejaremos de temer? No hay de quién temer Y cuando vemos que el aceite y la harina se han acabado No debemos pensar ¿Qué comeré mañana? Hoy no puedo pensar en Dios No puedo orar Porque no tengo que comer Es el mayor error que podemos cometer Mateo 6, 25, 33 Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen No trabajan ni hilan Pero os digo, que ni a un salomón con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os afanéis, pues, diciendo ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Si la viuda no hubiera buscado el reino de Dios Todo le habría sido sustraído, no por Dios Sino por el mundo y sus circunstancias En cambio, le fue añadido De eso se trata De transformarnos, de renovar nuestras mentes Y dejar que la palabra de Dios nos guíe Hacia una perspectiva espiritual del mundo material Y para ello se necesita creer en Él Creer que Él puede convertir la necesidad en satisfacción plena Hebreos 13, 6 De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Dios es poderoso para hacer y desea darme favores Y quiere vida en abundancia para mí Yo, por mi lado, ya no pongo lazo en mi corazón Sino que confío en Él y soy exaltado Encomiendo a Él mi camino y Él hace Él es mi ayudador, no temeré Y ya no nos preocuparán nuestros graneros Porque somos ricos en Dios Y Dios suple nuestras necesidades Y así tendremos el corazón confortado Es una gran vida la que tenemos por vivir Dejemos de ser mentes pasivas Fundemos nuestras casas, nuestras vidas Nuestras familias, sobre la roca No importan los vientos, o las lluvias O los pensamientos que no bendicen O las emociones descontroladas No importan las circunstancias, por adversas que sean Si fundamos nuestra casa sobre la roca Tendremos abundancia La abundancia de Dios no depende de las circunstancias de este mundo Todo lo contrario La palabra manifiesta que no nos conformemos con este mundo Y que, si renovamos nuestra mente Comprobaremos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Salmos 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento No hay circunstancia, ni valle de muerte que puedan contra nuestro Padre Celestial Él es mi fortaleza Él es mi aliento Él es mi fuerza Él desea para nosotros lo mejor Y lo que pretende es que nosotros lo decidamos también Si te gustó el mensaje, comparte el video y dale like Búscanos en Facebook como Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas El Renuevo de Jehová Dios les bendiga Amén 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 Gracias.